Mírala, la guaya peligrosa Ella sacude, sabe cómo es la cosa Cuando baila, menea, sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra, tra, tra por detrás Todas las olvidas se ponen a bailar Todas las olvidas se ponen a bailar Todo lo que yo quiero con las manos Es problemática, poco maniática Perreándome en la única Tiene su táctica, la tip es sólida Le gusta el labio y pago Esa amiga es romántica, una lunática Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Mirad a la guacha peligrosa Ella sacude, sabe como es la cosa Mirad a la guacha peligrosa Todos los fiestos con la mano Todos los fiestos con la mano Todos los fiestos con la mano Todos los fiestos con la mano